Te lo digo por última vez. Es solo una puta lata de atún. Y yo insisto nuevamente que es una puta lata de atún que se te podía haber ocurrido preguntar si era un puto regalo de alguien. Cosa que no puedes saber porque solamente te veo tres horas a la semana. Y aún así el señor viene, la abre y se la come porque le da exactamente igual. ¿Era un regalo o no? No pasa porque sea un regalo o no. Pasa porque tú llegas a esta casa y arrasas con todo lo que se te pone por delante. Sin tener en cuenta que aquí convives con otra persona. Porque te da exactamente igual. ¿Estás haciendo un berrinche por una puta lata de atún? No, no estoy haciendo un berrinche por una lata de atún. Estoy criticando tu convivencia. Y encima eres tan desagradable, tan desagradable, tan desagradable, tan desagradable... ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Ya, ya, 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 ya! Pues sabes lo que te digo. A ver... Que a lo mejor sería más fácil vivir contigo si... si ordenaras mejor los calcetines. ¿Me puedes decir cuántas horas le dedicas tú a la casa? Venga. ¿Me puedes decir cuántas horas le dedicas tú a tu casa? Mira, voy a comprar otra puta lata de atún. No quiero que compres otra lata de atún. ¿Entonces qué cojones te pasa? Lo que quiero es que a partir de ahora estés más atento y punto. Que participes. Que mires. Que preguntes. Que observes. Que estés. Que convivas. ¡Uno, mira, vale, vale, ya! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Está bien! Pues para lo poco que estoy, por lo menos trátame bien. Bueno, pues para lo poco que estás... Está. Pues a lo mejor no estoy porque no te aguanto. ¿Cómo? Nada. No, no. Repite, repite. Que no he dicho nada. Ah, vale. Creía. Joder, es que me tiró por la ventana y se acabó. ¿Cómo? Que nada. No me amenaces con eso. Que sé que no lo vas a hacer. Pues casi lo consigues. No. 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 Gracias por ver el video.